Bueno, problemas físicos hay siempre, pero es lo habitual, no hay nada que destacar y Mike James es parte del equipo y va a viajar a Estambul. Bueno, pues es un jugador que en los últimos años ha estado jugando en equipos de, bueno digamos en sus respectivas ligas, en equipos de nivel medio-bajo, con excelentes números entre estadísticas y ahora, bueno, pues le llega la oportunidad de jugar un equipo de alto nivel y está claro que le va a tener que cambiar un poco su juego y adaptarse a lo que queremos de él, pero queremos que lo pueda hacer y además él asume ese rol y está dispuesto a cambiar un poco el chip. Él viene de jugar 35, 36, 37 minutos por partido, entonces físicamente no hay ningún problema, es lo que sabíamos de él y, bueno, pues con muchas ganas de enterrarse cuanto antes, pero obviamente, bueno, pues ha hecho el entrenamiento de ayer, el entrenamiento de sí, esperemos que la necesidad tampoco se convierta en un arma de doble filo, sino que lo que haga es que el equipo, bueno, pues saque lo mejor de sí e intentemos hacer el mejor partido posible en Estambul. Bueno, es un partido importante, pero no es llave, al menos para nosotros. Yo creo que, obviamente, si Galatasaray gana, ellos sí dan un paso casi definitivo, casi, pero si nosotros ganamos no estamos en el top 16. Si perdemos con Valencia, tenemos un problema, independientemente incluso lo que hagan ellos. Entonces, es un partido importante para nosotros porque nos puede permitir llegar al partido de Valencia sin mirarle la veraz, pero no es un partido clave, entiéndeme. Si ganamos no estamos clasificados, si perdemos no estamos eliminados. Es un partido importante porque es un partido fuera y queremos ganar fuera ya. Nos lo exigimos a nosotros mismos y lo necesitamos, más por eso que por otra cosa. Bueno, yo creo que son grandes jugadores, juegan en casa, delante de ese público no creo que haya muchas cosas que les afecten en sentido negativo, pero bastante tengo yo con preocuparme de 12 jugadores como preocuparme de 24, de mis 12 y sus 12. No sé si lo que tendrán, si tendrán problemas, pero eso es asunto de ellos, no mío. Bueno, pero yo creo que sí que hay diferencias entre Espanulis y Carlos Arroyo. Yo creo que su forma de jugar, su capacidad de tiro les hace jugadores un poco diferentes. La capacidad de finalizar en los últimos segundos no es la misma como acaba Arroyo y como acaba Espanulis y la forma de jugar contra ellos tampoco es la misma. De todas formas, yo creo que en Galatasaray hay jugadores con una importancia tan alta como la de Arroyo, como el propio Herche, que ahora mismo creo que es un jugador de primerísimo nivel en Europa. Claro, Doron es parte del equipo y él quiere estar con el equipo y quiere ayudar al equipo. Entonces va a estar con nosotros. El que espero es uno y el que me gustaría es otro, evidentemente, pero bueno, ellos es un equipo que no ha perdido ningún partido en casa, incluso han ganado el Estrella Roja como vimos. Sabemos que en situaciones límite para ellos, perdón, bueno, Herche, Arroyo, este tipo de jugadores aparecen y son capaces de hacer jugadas bien defendidas a notarlas. Bueno, sabemos que va a ser un partido que no lo vamos a ganar en el minuto 35. Seguramente lo tengamos que ganar en el 39, en el 40 o más. Gracias por ver el video.